...de Aranjuez. ¿De Aranjuez? ¿Han venido en coche, en grupo? En tren, en tren, lo más cómodo, sí. ¿Cuánta gente? Hemos venido tres de momento y nos juntaremos con cuatro o cinco por ahí. Pero, fenómena, esto es vivir el momento presente y reivindicar, por lo que hay que reivindicar, el sentido común. Así de sencillo. No nos parece bien lo que está haciendo. No es justo que él haga lo que él quiera sin consultarnos primero a los españoles. Yo no lo veo bien. ¿Y de dónde habéis venido? De Ocaña, de Toledo. ¿Cómo habéis venido? En bus. Han organizado buses para venir aquí a la manifestación. Es la primera vez que vengo yo a una manifestación. ¿Y por qué está? Pues por apoyar a España en su conjunto y no quiero separatismo ni nada. Porque hoy como españoles, que somos todos, pues hemos de venir aquí para exigir elecciones ya. Gracias.